Mmm, mi princesita May Manuel, ¿Dónde está Manuel? La princesa ya no quiere el príncipe y ahora se va con los villanos Ella quiere un baby feo y dice que no la traen los nenes sanos Si el amor no existe, pues tu corazoncito lo dibujamos Donde tú quieras nos juliamos, estamos bajo cero y no nos congelamos Ninguna bandita en la calle está agarrando mano Que le gusta mi chorizo y solo come todo el dama Que más rico te folla, no, no No me gustan goperas, a mí me gustan criollas No, no, esa pechuga se está quemando en mi olla No, 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 pero ahí está regando que el de la batiste folla A mí no vale tu marido si yo soy el que te fuya No, 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 me salen vistos los pedazos más puras las criollas Otra pechuga que se quema en la olla No, 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 por ahí está regando que el de la M te folla Le doy tanta leche que a ella la tengo nutría Mira en mi cama como perra te venía Dile a tu marido que te culia y te dice mía Tu Micho Merry divertía Hora tras hora, día tras día Mientras le meto el cuch prendía Como tu mamá, ¿quién lo diría? De tantas balas la chucha la ardía A ella le encanta mi venenoso Si tu culo está roto con saliva te lo cozo Se pone caliente si la rozo Y como casa verde la niña paga el pozo Saliendo de mi chanty Y si la ve, esa princesita la manda hasta sin panty La tiene que ver Ella mami muerde la bien infraganti Otra demonia que me juro por su madre que ella era Santi Otra peluche que me pone romantic Ella quiere un loco porque pide lo que Todas quieren pingas, noches borracheras Si te me encuerdas mi pistola afuera Esa piscina pidió mi manguera Mami, cuando quiera yo te puyo Ese culo es mío también tuyo Viéndote en cuatro como yo fluyo Baby, por ti yo dejo el orgullo Todas las banditas son que fluyo Baby, decíguete y dejo el orgullo A ti te gusta el que más rico te follo No, no, no me gustan operas A mí me gustan criollas No, no Esa pechuga se está quemando en mi olla No, no, no Pero ahí está regando Que el de la batiste follo Que el de la, que el de la A ti te gana el que más rico te follo Yeah To' los perros son bichos A mí me gustan criollas Ah, ah Tú la vienes bonita y todas son demonias Yeah Que si Rita convive quiere que compre Troya No, no, no No la conozco y la sentía tan mía Se me agachó en su boca me venía Es que la perdió por la monotonía Que no le parara y más yo le metía Ok Ok A la chamaca yo le partí el K I'm the money 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 man Soy tu beat en parque tú no me DJ Si vine era la puta yo la metí al one way No, 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 no lo comenté Dicen que por ahí no han visto gente Eso pero Betty no tiene lente No hay un lugar donde ese culo no tienta y ven No, 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 no Aunque tú no yo se te enteré Esta noche yo te agarro de regén Tus piernas se me unen como riel Pa' que yo le meta el tren Si él te está llamando pa' el cel Esa abejita pide miel Esto ya se puso piel con piel Esos bandidos somos fiel Baby feo no un tic toque Ella quiere un chata que la toque Que cuando pasa el disque duro la sofoque Baby estamos marcando con el Con el Ay con el que rico te fue Ay con el que rico te culea mami Ay con el que mal que te lo hace Con todos los DM El Nery, el Moles Y el Kaden El tío Tito lo evita más tío El Nery money El Caliel Que siga tocando tu piel El Viri Y el de Panamá ahí Todas las que se portan mal Vinera Y aunque a tu marido no te de salir Y le queda la escondida Tú sigues chupando a mí Ja 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 Oye Manuel Te ha hablado de eso ¡Suscríbete al canal!